Redento el Genuflector Al igual que la religión islámica en la que sus feligreses tienen que hacer al menos una peregrinación en su vida visitando la Meca, Redento tiene la misión de visitar la estatua del primer peregrino. Esto era el evento más importante en la vida de un peregrino genuflector. Ellos eran miembros de la orden fundada por Nicanor, el primer peregrino. Nicanor fue un mártir que murió enterrado vivo después de ser torturado en frente de sus seguidores. La iglesia madre de madres lo había acusado de blasfemia y de él solo queda un trozo de su uña, la cual fue recogida por un desconocido que al quedar solo aterrorizado frente a la tumba de Nicanor, la recogió y la envolvió en un pedazo de tela de su ropa. Y esa misma noche la escondió entre los ladrillos en la misma iglesia cuya congregación había denunciado a Nicanor como hereje. Esto me recuerda al diácono Nicanor de Tesalónica. Uno de los fundadores de la iglesia en Jerusalén después de que los apóstoles lo enviasen a Chipre a predicar, murió en el año 67 durante la persecución de Vespasiano. Pero Blasphemus se inspira más en la historia del catolicismo sevillano. Así que si conocen la referencia exacta, escríbela en los comentarios por favor. A diferencia del peregrino de Compostela, los genuflectores debían hacer su peregrinación en solitario. Esto era una ley y tenían dos más. Tampoco debían apartar la mirada de la tierra que pisan, por eso siempre caminaban encorvados y siempre debían estar con las manos atadas a su espalda. Es por ello que sin ayuda del penitente, Redento no podría progresar en su peregrinación. Así que por ello este activa plataformas, destruye paredes, crea puentes y elimina amenazas para que el genuflector pueda progresar en su peregrinación. Cuando Penitente llega a Madre de Madres, la iglesia que dio muerte a Nicanor, líder de su orden, encuentra al peregrino frente al cuarto secreto en el que se encuentra la estatua del primer peregrino, el destino final de Redento. Recordemos que un desconocido había escondido la uña del mártir, la cual es la reliquia que permite a Penitente caminar sobre terrenos fangosos sin problemas. Solamente el desconocido sabía su ubicación exacta en la iglesia. Y ahora encontramos a Redento justo enfrente del cuarto donde se encuentra la uña de Nicanor. Cuando Penitente usa las tres uñas que Redento le entregó por ayudarle en su peregrinación, se da cuenta que son una llave para entrar al cuarto secreto donde se encuentra la estatua del primer peregrino. Y más aún entre los ladrillos de ese cuarto, Penitente encuentra la uña de Nicanor, la reliquia uña arrancada del barro. Sí, aquel desconocido que observó atónito la tortura y lapidación de su líder, y que recogió lo que quedó de él, había sido Redento, el último de su orden, quien escondió los restos de Nicanor, y desde entonces peregrinaría para que su orden siguiese viva. Redento completa su penitencia al completar su peregrinación, y encontramos su cadáver detrás de la estatua del líder de su orden, Nicanor. Su cuerpo tirado en el suelo ahora descansa después de un largo camino recorrido. Ya no necesita más uñas, ni más ayuda. Ahora reposa junto a su líder. ¿Moriría por cansancio, capricho del milagro, o porque ya no tenía motivos para vivir? Es un misterio aún, pero sí sabemos que murió feliz, contento de haber cumplido su peregrinación, su misión, de haber sido un peregrino genuflector hasta su último paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!